VASILI LUKENOV Anoche traicioné todos mis principios, robé pruebas por amor Me he estado observando a mi casa y a mi hijo ¿Fue por Consuelo Jiménez que decidió buscar a Yacub? Sí Quieren reclutar a mi hijo, quieren convertirlo en Munchaidio ¡Mi niña! Mandaron un mensaje con un teléfono y que no avisara a la policía Alguien está torturando a Yacub con el reclutamiento de su hijo Y a mi con el secuestro de Darío Quiero que sepas que si seguimos por este camino no hay vuelta atrás ¡DARÍO! Lo quiere muerto ¡Acula! ¡Acula! ¡Acula!